¿Se sienten engañados? Así es. Engañados es como se sienten los trabajadores estables de la Municipalidad de Casagrande, luego que constataran por sus propios medios que la calidad de los ternos destinados para cada uno de ellos no era la indicada. Esto produjo una reunión con la Subgerencia de Logística y los Proveedores, reunión en la que, por cierto, por momentos no reinó la tranquilidad. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el requerimiento como sindicato por los uniformes, se alcanzan especificaciones técnicas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esas especificaciones técnicas se detalla, ¿no? Se detalla cómo es que deben confeccionarse los ternos. Entonces, lo normal es que se confeccione el terno, se venga un día de prueba y luego se hagan los ajustes necesarios y después se entregue. Pero se ha comprobado que la tela no es la que se ha solicitado, el tipo de confección no es la que se ha solicitado y ha ido conforminada por todos los trabajadores. Es que, en realidad, a ver, la reunión siempre debe ser alturada, ¿no? Debe ser los responsables en este caso, los representantes del sindicato y la parte logística y el que confecciona. Pero se les ha invitado a todos los trabajadores para que cada uno exponga el problema. Pero, ¿qué pasa? Es que siempre hay alguien que levanta la voz, ¿no? Desde los pies se viste al trabajador. Esos son para los empleados. Atrás quedaron los buenos momentos de la entrega de uniformes que se hizo hace algunos días, pues la insatisfacción de solo algunos trabajadores se generalizó, originada por el rechazo a lo que supuestamente no se cumplió. De tal manera que los trabajadores, en dos reuniones continuas que se han tenido con el alcalde y con el gerente, se ha decidido no recibir los ternos. Entonces, todos van a retirar los ternos y cada uno va a hacer llegar con una carta la disconformidad, ¿no? El tipo de confección no es la que se detalla. La tela no es la que se solicitó. Y una serie de detalles, no mal confección, no se han entregado sin planchar, no se han entregado sin hilvanar, todo eso. La marca, en una primera instancia, había sido Barrington, la que habían solicitado, pero se les dio... Eso es lo que se dice en las especificaciones técnicas, Barrington. Y, bueno, por cuestiones presupuestales, se pensó que debería ser Casimir Cardi, tampoco es Cardi. Entonces, no se está cumpliendo con las especificaciones técnicas. Son 36 los ternos que serán devueltos, los mismos que aparentemente no pasaron por un buen control de calidad por parte del área de logística encargada de adquirir estos uniformes. Este es algo que ya debe solucionar el de logística, ¿no? Quien hizo el proceso. Para eso hay plazos y hay control de calidad, de tal manera que el control de calidad prácticamente lo ha hecho cada uno de los trabajadores por su propia cuenta, ha ido a un sastre, el sastre ha evaluado y ha encontrado todas las anomalías que le estoy diciendo, ¿no? El área de logística habría estado de más, no evaluó la calidad. Ese es algo que debería evaluar él, ¿no? Buscar una persona o la persona adecuada para que el uniforme sea el adecuado. El plazo ya se ha vencido, el plazo ya se venció, o sea, es a 30 días, pero de acuerdo al arreglo o a la solución que dé el jefe de logística, se tomarán las medidas correspondientes, ¿no? Después de la reunión le hemos dejado a él para que él decida con la proveedora. ¿Y la proveedora? ¿Ustedes la han dicho directamente a ella? ¿Cuál ha sido su justificación? Ella está presente ahí, ella puede pasar si gusta, hacerle las preguntas necesarias y si ella le gusta puede dar declaraciones, pero nosotros como trabajadores ya decidimos no recibir el terno, ¿no? Pero no solo se trataría de terno, sino del juego completo, incluyendo la camisa, la corbata y los zapatos. Los ternos son 36 ternos, 36. ¿Solo ternos o también estamos hablando de la camisa? Todo completo, el terno es completo, sí. Incluso también de la camisa están que se quejan de que la tela no es la que se ha solicitado, ¿no? ¿Los zapatos? También los zapatos, todo se está devolviendo. Fuimos en busca de la proveedora de estos uniformes, pero ni bien vieron las cámaras de Cultural Noticias, primero terminaron negando su responsabilidad y luego terminaron huyendo del lugar. Vamos a conversar un momento con ustedes. Sí, señor Rodríguez, ¿podríamos conversar un momento con usted? No obstante, Ricardo Rodríguez, subgerente del área de logística de la comuna Casagrandina, justifica la presunta falta de control de calidad con lo siguiente. Lo que nos hacía acerca de la recepción de los ternos, hay personal que está un poco, como decir, descoordinado por el material, que lo hicimos un proceso y no están de acuerdo. Pues ya estamos usanando esos pequeños impacios, además. ¿La tela no sería la adecuada? La tela no sería la adecuada. Estamos viendo esos impacios con la señora proveedora. ¿Y será cargo ahora del control de calidad antes de que se pueda entregar eso? Este va a estar el área logística con el Citramon. ¿Ahora sí se puede afirmar que se garantizará la calidad? Así es. Precisó que aún no ha habido entrega formal de uniformes a los trabajadores, pero que las observaciones ya se hicieron llegar a la proveedora y ésta tendrá cinco días hábiles para mejorar los aspectos que se han recomendado. Porque supuestamente estaban sacando el almacén y se han dado con la confinación que no es el material que ellos han solicitado. ¿Y ahora qué es lo que justifican las proveedoras? Que van a volver a hacer los ternos con el material especificado en las bases. ¿Cuánto de plazo tiene? Cinco días. ¿Cinco días para 36 ternos? Cinco días hábiles. ¿Incluyen el saco, pantalón, camisa y zapatos? Ternos, saco y pantalón. De eso nomás están desconformes. Tenemos entendido que están devolviendo a todos. Ah, no. Los zapatos se han sido de acuerdo mutuamente con cada trabajador. Porque hay trabajadores que no querían zapatos de suela, querían zapatos de goma. Y por eso ellos han sido ya... Mejor dicho, cada trabajador ha hecho directamente con el proveedor en coordinado. Mientras que no cumpla con ello, los proveedores no tendrán pago alguno. Todavía no está haciéndose la entrega. Estamos recepcionando. Y por eso el comité de empleados ha venido a observar. Actualmente no se está recepcionando y no se la va a cancelar. Hasta que cumpla con todos sus requisitos.